La portavoz del gobierno local, Cándida Verdier, dice que el Partido Popular tiene una actitud pasota, tal y como textualmente lo ha definido en cuanto al Plan General de Ordenación Urbana. Para Verdier no se puede entender que ese partido, que ha sido gobierno con el partido vecinal y que ha sido muy partícipe del plan general que está en tramitación, siga mirando para otro lado y sin implicarse en un asunto de Estado y vital para el desarrollo de Chiclana. En este sentido, la portavoz del gobierno ha señalado que no alcanza a comprender la falta de perspectiva y la nula altura de miras de un partido que ha sido gobierno y que debería favorecer actuaciones fundamentales para Chiclana. Por contra, Verdier ha querido agradecer y destacar la postura de Izquierda Unida que, pese a no estar de acuerdo con buena parte del documento, sí muestra, en relación al Plan General de Ordenación Urbana, estar a la altura de las circunstancias. En este sentido, ha destacado que la formación de izquierdas sigue manteniendo la responsabilidad con la ciudad que ha venido demostrando en este último año con respecto al Plan General. Verdier ha insistido que el Plan General de Ordenación Urbana es un documento en el que, de una u otra forma, han participado las principales formaciones políticas con presencia en el Ayuntamiento y que, aunque no es del gusto de ninguna de ellas, es la herramienta necesaria para que el desarrollo de Chiclana no se frene.